A partir de este momento, amigos cibernautas de tu box televisión, tendremos un acceso a las joyas del cine mexicano, lo mejor del séptimo arte, películas, directores, guionistas y actores, desde la época de oro hasta el nuevo cine mexicano. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a este programa Joyas del Cine Mexicano, hoy le traemos lo que es un especial de noticias, notijoyas, ahora dedicados a lo que fue la promisión de los Globos de Oro, en su versión número 72, que es parte de la prensa extranjera de Hollywood y vemos a lo que fue Alejandro González Iñárritu, que tuvo su película Birman del año pasado, recibió siete nominaciones, las cuales nomás consiguió ganar como mejor actor y con mejor guión, que fue de trabajo junto con los argentinos Nicolás Giacobone, Alexander Dinalares Jr. y Armando Bo. Pero lo que vemos es que es un previo a lo que puede venir más adelante, que se dio ahorita las nominaciones de lo que fue los Óscares 2015, en su versión número 87, pues al contrario lo que es las siete nominaciones que tuvo esta película, ahora son nueve, en la que contó como mejor película, mejor edición, como está nominado, como mezcla de sonido, mejor actor, mejor fotografía, mejor director, mejor guión, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto. Y pues en estas nominaciones, pues lo que va a estar nominado Iñárritu, pues sería como mejor película, mejor edición y mejor dirección. Acompañado también junto con ese Chivo Lubezki, que va a estar nominado a mejor fotografía. Pues ya vemos el trabajo de Lubezki que ha ganado Óscares anteriormente, con lo que fue la película de Gravity, que trabajó junto con Alfonso Cuarón, que también recibió varios premios, varias nominaciones y varios que ganó, en este caso que ganó mejor fotografía y mejor dirección. Y también podemos ya como van integrándose un poco más directores mexicanos a lo que es ahora el mundo un poco de Hollywood, de este mundo extranjero, más que nada. Y pues no hablamos un poquito de nuestro invitado de hoy, que es Pedrito, ¿cómo está? ¿qué dice? Pues ahorita nos canta ahorita, si puede. Pero pues damos ahora de que se vuelve a abrir las puertas a lo que es este talento mexicano. Pues en el cine internacional ya vemos que el trabajo de Birman, pues es conjunto con actores de Estados Unidos y también con producción mexicana y a la vez argentina. ¿Cómo se va abriendo un poco más el cine mexicano a introducirse en otros ambientes? Y aquí la producción 100% mexicana, pues ya va entrando… Pues el año empezamos con la película de Gloria, que trata sobre la vida de esta cantante, polémica con el asunto del clan Trevi Andrade, que fue muy sonado por la década de los 90, finales de los 90, 2000, y pues dar una versión a lo que es la historia. Ella fue un director extranjero que hizo la película, pero a la vez en base a una actriz mexicana, como fue Gloria Trevi. Y con esto también contamos siguientes películas, en este caso animadas en México, como es la de Un gallo con muchos huevos, que había sido parte de la trilogía de estas caricaturas de huevo cartoon. Y pues esperamos que se siga trabajando un poco más el talento, en este caso de animación mexicana, pues ya la película va a ir en 3D. Y pues esperemos que sigamos en este 2015 con mayor producción mexicana, como en el caso del 2014, pues que fue un buen año para lo que es el cine mexicano, y se vio películas como Cásase Quién Pueda, que alcanzó. Empezamos ahora con la lista de las películas mayor vistas en la historia de México. Esta alcanzó un puesto, pero la cual perdió con lo que fue La dictadura perfecta. Y se van abriendo un poco más caminos a esto del cine mexicano, a que el pueblo mexicano esté viendo su propio cine. También vemos lo que fue la película Cantinflas, hablando de los Óscares, que pues fue la representante de México en los Óscares. No quedó, lamentablemente, pero pues ahí vamos un poco más, lo que es el cine mexicano y también el cine latinoamericano. Afortunadamente en estas premisiones vamos a contar con una película argentina, que es Relatos Salvajes, que va a pelear por el puesto como mejor película extranjera. Y hablando de esto, tenemos de una noticia importante aquí en lo que es Joyas del Cine Mexicano. Vamos a contar con, regresa con nosotros, Edwin Tijerina, el guionista de la película Cantinflas. Volve aquí a su hogar, Tu Box, con una entrevista exclusiva para Joyas del Cine Mexicano. Espero que la disfruten, vamos a tener para finales de enero. Dios quiera y esperemos que nos sintonice. Y con esto nos despedimos de esta pequeña breve noticias sobre el ámbito del cine mexicano, tanto en lo que es en el país como también lo es, pues fuera de nuestros límites de la nación. Ya el cine extranjero y el cine internacional, con estas premisiones importantes como los Lobos de Oro y los Óscares 2015. Pues esperemos, vamos a darle, desearle suerte a lo que es González Iñárritu y al Chivo Levesque, que esperemos que consigan ganarlas, pues no todas, pero sí la mayor parte de las nominaciones que tienen estos grandes directores de México. Nos pedimos y esperemos encontrarnos la próxima emisión de Joyas del Cine Mexicano. Recuerden sintonizarnos los jueves de 8 a 9 de la noche, aquí en www.tubox.tv. Los esperamos. Los esperamos en nuestro próximo programa Joyas del Cine Mexicano, donde borramos lo mejor del séptimo arte que ha trascendido en el ámbito internacional y en nuestras vidas, aquí en www.tubox.tv. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!